Si tú te me acercas para lastimarme Sacando partidos de mí para luego marcharte Yo no soy de esas viejas, sumisas y tiernas Y si tú te aprovechas de mí ya verás que no lo cuentas Pero si te me acercas con amor y sin temores Yo te entregaré toda mi vida en esta tierra de pasiones Cambio peso por peso y con mi amor yo te pago Y si tú eres sincero mi bien Yo me quedo a tu lado Cambio peso por peso y con mi amor yo te pago Pero si tú me vas a engañar Serás parte del pasado Si tú quieres usarme por tan solo una noche Y llevarte el regalo escapando de mí Porque eres muy hombre Debes tener cuidado Podría ser en vano Y si un día me pruebas tú descubrirás Que no eres tan macho Pero si te me acercas Con amor y sin temores Yo te entregaré toda mi vida en esta tierra de pasiones Cambio peso por peso y con mi amor yo te pago Y si tú eres sincero mi bien Yo me quedo a tu lado Yo me quedo a tu lado Cambio peso por peso y con mi amor yo te pago Pero si tú me vas a engañar Serás parte del pasado